¡Comenzamos un nuevo día en Armenia! Estamos en el monasterio de Aptalar, que nos lo ha recomendado nuestra anfitriona del Betán Prefase a la Verdi, del Iris B&B. Y la verdad es que, como decía ella, es muy diferente respecto a todos los monasterios. Sí, nos lo ha recomendado por eso, porque es muy diferente a cualquier monasterio que vayamos a ver en Armenia, sí, en efecto. O sea, de momento no tiene mucho que ver con los que vimos ayer. Y sobre todo nos ha dicho que lo más curioso era que tenía dentro unos frescos súper bien conservados. Así que a ver si podemos entrar, que el monje este por ahí atrás nos ha dicho que estaba aterrado todavía. Así que a ver si nos deja entrar. Pero sí, está muy chulo. Bueno, estamos aprendiendo hoy una cosa muy valiosa si venís a Armenia y es que no podéis apurear la gasolina. Nos hemos parado en dos gasolineras que solamente tenían gas, así que estamos por aquí buscando para allá, yo creo. Tranquilo. Estamos buscando una gasolina que tenga gasolina y tampoco es que vayamos muy sobrados de combustible, la verdad. A ver en esta. A ver en esta. Ni nadie, ¿no? A lo mejor es ahí, poch, ahí. ¿Dónde? Esa caseta. Mira, este se va a parar. Sí, pero es que no, no. ¿No, no qué? Yo he visto una gasolina allí. Pero la gasolina. Sí. Bueno, pues lo he dicho, que si la gasolina no se va a parar, no se va a parar. Si venís a Armenia en coche alquilado, importantísimo, no apurar gasolina. Y... Porque nosotros estamos dando aquí una vuelta ahora, que estamos retrocediendo camino para luego volver. Tenemos que ir a unos monasterios. Y... Y es que... Gracias. Pues eso. Que parecía fácil lo de la gasolina y que había muchos, porque todas las que ayer tuvimos un montón de gasolineros. Pero lo mismo eran también de gas. Así que... Bueno. Así anda la situación ahora mismo. Aunque la aguja no es muy fiable, porque... La verdad, este coche, según estés en una cuesta para arriba o para abajo, la aguja varía un poco. Así que... Ha habido un momento en que se ha puesto a cero. Y que nos hemos... Oh, oh, se acojona un poco, a la verdad. Un poco. No sé. ¿Qué es el señor? El señor Portugal. ¿Petrol? ¿Petrol? No, no, Petrol. ¿Petrol? A ver... A ver... ¿Petrol? ¿Paya o para allá? ¿Por qué no vamos a ver el señor ese que nos ha gustado? Es que no podemos estar yendo o... O qué. Déjame una más para allá y... Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Dos gasolineras con surtidor de gasolina, pero no nos servían. Parece ser que no hay gasolina. Eh... Entonces, bueno. No sé, vamos a ver si encontramos otra que dice José Luis que ha visto más adelante. Resulta que se han quedado sin luz. Eh... No había pues ni cajeros, ni wifi, ni obviamente había funcionado en los surtidores. Eh... Dos... Eh... Trabajadores de una gasolinera han llamado a otra que supone que está a un kilómetro a la izquierda. Y que les han dicho que sí, que allí sí que había. Vamos a probar a ver si tenemos suerte. Porque... Ya estábamos pensando en parar aquí y por lo menos si se hacía muy de noche porque no había vuelto la luz dormir en el hotel de esta noche. Pero no sé. A ver si hay suerte y aquí hay que encontrarmos gasolina. Eh... ¿Regular? ¿Regular? Ok. Ah, vale. Tres litros. Ah, tres litros. Eh... ¿Cuántos litros? Eh... Eh... ¿Cuántos litros? Eh... ¿Cuántos litros? Quince litros. Quince litros. Ah... Ah, sí. ¿Sí? 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 ¿Qué es? ¿Regular? Eh... No. ¿Rachel? Espanya. Espanya. ¡Espanya! 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 ¡Es una chica! ¡P besanya! ¡Espanya! Bueno chicos pues ya hemos conseguido gasolina. nos ha costado un poco porque pues eso, que hemos ido a dos gasolineras bueno, al principio eran todas de gas ya hemos encontrado unas que tenían surtidor de gasolina pero nos decían que no, que no, y que tampoco entendíamos, y resulta que ya con el traductor de español a ruso hemos conseguido hablar con unos chicos que trabajaban en una gasolinera y que nos han dicho que es que no había luz entonces no funcionaba nada, ningún surtidor entonces nada, nos hemos quedado allí porque era como, no podemos mover mucho el coche que nos quedaba, menos de un cuarto mucho menos sí, no sé, tampoco es muy fiable la aguja de la gasolina en este coche pero bueno, esperamos que mucho, mucho no nos quedaba y el caso y el caso que el caso que estábamos ahí esperando ya los chicos han salido y con los móviles nos hemos ido entendiendo y nos han dicho que había una gasolinera a un kilómetro a la izquierda y han llamado para preguntar si funcionaba y esa sí funcionaba que de hecho era una gasolinera simplemente con el extracto vamos, con la manguera de una bomba sí, una bomba no... no había más no había más eh... ahora es aquí a la derecha aquí a la derecha aquí a la derecha por esta, sí sí, era por esta entonces bueno, pues esa sí que funcionaba porque no tenía ni contador ni nada de hecho ha sido un poco a ojo en plan 15 litros pues por decir algo que ha sido un poco más o menos la mitad de depósito que luego cuando salgamos de los monasterios que vamos a ver de esta zona volveremos a echar gasolina antes de irnos de aquí por si acaso así que bueno se te puede relajar eh... bueno bueno, pues estamos en el monasterio de Happat en la población de Happat que está muy cerquita de Araverdi y bueno, como veis el entorno del monasterio es... vamos una locura la verdad es que no escatimaban cuando decidían construir un monasterio no escatimaban en buscar una buena localización y bueno pues este monasterio es del año 936 y lo mandó construir la reina armenia Corrubinós o algo así nombre muy difícil los armenios y nada pues estamos dando por aquí una vuelta es bastante grande yo creo que de los más grandes que hemos visto hasta ahora junto con el de Ghegar sí, es bastante grande y bueno pues vamos a ir entrando en cada uno de de las capillas capillas salas que tiene y vamos y os lo vamos enseñando en cada uno de los de las en cada uno de los en cada uno de los y 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 fue un centro de copistas entonces fue muy importante en la época lo que pasa es que con todas las invasiones que fue sufriendo Armenia este monasterio quedó en el olvido y destaca sobre todo por esta parte que tenemos aquí que es como la entrada hacia el monasterio que se llama Gavit y tiene un montón de columnas entonces es lo que más destaca con respecto a otros monasterios y Sanahim significa más antiguo que el otro refiriéndose al anterior monasterio que hemos estado, el de Hapat pues este es algo más antiguo que el anterior digamos, es una pasada las construcciones aquí es la leche pero vamos, que es una pasada hombre, este es el punto en el que está es un poco más feote, yo creo sí, pero la construcción es más... sí, es eso como creo que en sí el monasterio mola más pero donde está, está como metido en un pueblo bueno, en una zona de Alaverdi supongo y está como muy metido dentro del pueblo entonces pues no tiene pues como el otro que tenía montañas alrededor y eso pero bueno, vamos a descubrir no sé si está como mucho no sé si está como muy metido dentro del pueblo no sé si está como muy metido dentro del pueblo no sé si está como muy metido dentro del pueblo pero bueno, habréis visto un poco lo que nos está pasando con la gasolina casi nos quedamos ahí el resto de la gasolina pero bueno, al final pudimos conseguir gasolina y cuando ya volvíamos vimos que ya había puesto la luz al pueblo sí, ya llevamos el depósito y ya llevamos el depósito y nos podíamos llegar aquí a Dili a Dilián tranquilamente y bueno, lo de la ciudad de Armenia es por el entorno porque es verdad que el pueblo sí no tiene nada sí, porque pensábamos que el pueblo iba a ser bonito sí, pero no pero no no, realmente es como los pueblos de la... general de Armenia tiene un centro de información turística sí, que está muy bien eso sí y es... y nada, de hecho en el centro de información nos iba a preguntar y del pueblo no nos han dicho absolutamente nada nada, directamente nos han dicho... pero es porque el pueblo no tiene nada sí, bueno si no ponemos una vuelta con el coche por ahí en la zona y no hay nada y lo bonito, por lo que decíamos Luis pues la montaña, el entorno y que tiene un montón de rutas que hacer en bici, andando y que no vamos a poder hacer sí y embarca pero vamos que no vamos a poder hacer hay un pequeño lago al lado de uno de los monasterios porque hoy tienes que haber visto dos monasterios y no o sea, los que tienes que haber visto hoy y mañana no lo vamos a ver porque si lo vemos mañana entonces ya se descuadra toda la historia y el tema de la gasolina nos ha costado dos monasterios sí, nos ha costado dos monasterios sí, nos ha costado dos monasterios pero bueno no sé, lo dejaremos pues como siempre se dice, ¿no? hay que tener algo por cuando volver pues así que esta zona pues al final va a ser una pena porque la verdad es que he pintado muy bien sí, pero bueno, es verdad que la es en la zona donde más puestos llegábamos y más puestos llegábamos a la cinta sí, pero bueno pero bueno mañana esperemos llegar a nuestro destino tranquilamente mañana tenemos un trayecto tela sí prácticamente ¿cuántos kilómetros, no? de carretera normal a una carretera con baches a una carretera con muchos baches y bueno pues eso pues nada pues si te pones la carretera normal pues estupendamente si te pones con baches pues bueno si te pones con muchos baches hostias por ahí que ir parando cada 10 minutos cada 15 porque uff sí, sí, sí o sea ha habido tramos de ir así en la carretera o sea esquivando baches en plan S pero que iba así todo el mundo o sea es que suerte que no hay mucho tráfico ¿cómo lo haces? está en la bache o sea que un tontería es como que ¿para qué van a meter por ahí coches? pero vamos bien o sea las carreteras se puede ir o sea sí, con calma que sí con calma paciencia y es verdad que los tramos nosotros al final yo creo que se nos van a quedar un poco largos el de mañana yo creo que se va a quedar un poco largo aquí lo del slow travel o lo haces porque sí o sí o sí o sea aquí no es una moda aquí es la tradición así que bueno pues nada mañana veremos a ver hasta donde llegamos o sea nuestro objetivo es eh pagnatí o pagnatati nuestro objetivo es pasar mañana a Sebal ver el lago Sebal pasar un puerto de montaña que está a los mismos cientos de metros de altitud que aunque no hace más que planear con el coche a ver si lo subimos y luego llegar casi al sur de Armenia que es el lugar de norte a sur en un día bueno después de dar todo a ver si todo esto pues suscribirse eh darle a me gusta si os gusta el vídeo eh dejar comentarios comentarios nos podéis seguir en Instagram Facebook y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo a seguir la aventura en Armenia ¡Hasta la próxima! a la anfitriona del Viguetam Resfac ¡ahhh! ¡Hola! ¡Hola! pues nada estamos ya en el otro monastro en el monastro de Sanagin que está... Sanagin? ¡Sí! ¡Mucho bien! ¡Sí! 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 a ver ya al 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 No, no, no.